El vestido de la selva va, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida ha pasado, no se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida ha pasado, no se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida ha pasado, no se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Luego lo que ha dado en mi corazón está, la promesa del Señor en mi corazón, la promesa del Señor en mi corazón. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, la promesa del Señor en mi corazón. Un aplauso al Señor. Yo ya soy un viejito, pero me acuerdo de uno que cantábamos mucho en la iglesia, que dice Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¿Se lo saben? Cantémoslo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los sentidos y todos alababan al Señor. Uno de los sentidos y todos alababan, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! No lo duden, Cristo está vivo. ¡Amén!